¡Listos! ¡Regalos sociales en competencia! ¡Listos! 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 ¡Gracias! ¡Concórdenos, señor Ángel! ¡Olegón! ¡Sos señoras y señores! ¡Buscate el título de cartón! ¡Voy a los campeones! ¡Los demás lindos soldados! ¡Ahora del Distrito de Cultura Juli! ¡Ahora del Distrito de Cultura Juli! ¡Gracias! 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 La Asociación Cultural Corregal Sociedad de Víguez. Gracias, Víguez. En esta edad, vuelvo a Piroa en Piedad de Víguez. Buenas. Participarse en la colección que te lo pasaron hoy, importantísimas.